Hola, amigas y amigos, una conocida melodía argentina dice soñar y nada más. Y hace unos días un pariente me decía, tú hablas y nada más. Y yo le digo, bueno, antes yo representaba a los maestros, antes representaba a un partido político, antes yo tenía la oportunidad de decir que hablaba a nombre de alguien. Hoy hablo con todo mi derecho a nombre personal. Las personas también tenemos derecho de expresarnos y nuestros mandatarios tienen la obligación de escucharnos. No de hacer lo que yo digo, pero sí de escucharnos. Y ojalá que esa escucha se transforme en, no una aceptación, pero sí en la posibilidad de un análisis. Hoy hablo ni siquiera a nombre de este canal. Hablo simple y llanamente como lo que soy, una persona natural que está preocupada por los destinos de su país.